Y siguen los problemas para el expresidente Donald Trump, la comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes aprobó ahora por votación unánime citarlo para escuchar su testimonio sobre el atentado al Capitolio. Y todo esto luego que saliera a la luz un nuevo video de sus colaboradores más cercanos describiendo el plan para revertir el resultado de las elecciones del 2020. Pues en respuesta, Trump le ha enviado una carta al comité donde los acusa de orquestar una cacería de brujas reafirmando que las elecciones fueron un fraude y llamándolas el crimen del siglo. Aún no se sabe si Trump comparecerá ante el comité. Creo que esa es la pregunta del momento. Claro, yo creo, yo creo que no va a ir porque sus abogados le van a decir que no vaya, pero con Trump nunca se sabe. Entonces yo creo que ya era hora que la comisión lo llamara a declarar porque obviamente bajo él cae mucha responsabilidad de lo que sucedió el 6 de enero. Y no solamente por este caso, sino que ha habido muchos casos en su presidencia en los cuales él nunca tuvo que ir a declarar y nunca tuvo que dar la cara. Así que creo que yo esperaría verlo declarar, aunque vaya ahí y no diga nada, pero probablemente no vaya ahí. Yo estoy de acuerdo contigo, Alex. Creo que lo más probable es que sus abogados le van a sugerir que no testifique. Típicamente en estos casos, cuando una persona es muy emotiva, como lo es Trump, y que saben, no pueden controlar realmente lo que él vaya a decir, típicamente un abogado le dice que no testifique. Creo que así va a ser. Si fuese a testificar, yo estaría ahí con las rositas de maíz. A ver, Mirka, tú que conoces igual tanto de política, porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Yo creo que es importante que vaya para que diga por qué él no es responsable de esto que pasó o que él siente de por qué sucedieron estos hechos. Sí, no, es cierto. Típicamente, o sea, eso es lo que uno creería, ¿verdad? O sea, yo creo que yo quisiera testificar en un caso contra mí. Porque quiero defender. Eso fue lo que hizo Johnny Depp, pero fíjate que en muchos casos, aunque la persona sea inocente o culpable, muchas veces, si esos jueces o esos abogados no pueden controlar lo que dice su cliente o no saben sin lugar a dudas cuáles son las palabras que van a usar, entonces, y sabemos que él puede ser un poco volátil, yo le diría que no testificara. No es volátil, no, Mirka, no es volátil. Es hacer lo que es lo correcto, yo creo. Pero tú tienes el derecho, tú tienes el derecho como ciudadano americano de escoger testificar o no. A veces sí te ves obligado. Seguro. Yo lo que creo es que más bien a él le convendría de alguna manera, porque es que yo creo que los ciudadanos están esperando escucharlo a él. Yo sé lo que vas a decir, Alex, obviamente, como él tiene, le falta un poquito a veces el control, vamos a ponerlo de esa manera, pues los abogados deben temer que él vaya. Pero si no habla, si se acoge a la quinta enmienda, ¿qué va a opinar la gente? Yo creo que con Trump nunca pasa nada, porque yo creo que la gente que lo sigue, haga lo que haga. Diga lo que diga, igual lo van a querer, igual si se postula votarían por él, igual lo van a apoyar. Yo creo que es un riesgo, yo creo que es un riesgo que él vaya ahí, porque cualquier cosa que diga va a estar en su control realmente. Eso no es estar puesto bajo, como se dice, promesa. Alex, pero la gente que lo sigue exactamente va a votar por él, pero él con esa gente no solamente va a volver a ganar si se lanza como presidente, necesita a todos los demás a los cuales les tiene que demostrar que él no es responsable de lo que pasó en el Capitolio. Y qué maravilloso este país que hasta un expresidente o cualquier persona normal puede ir a defenderse de una causa como esa, ¿no? O que lo llamen a que testifique en esta situación. Yo creo que lo más valiente sería que vaya y demuestre que él no tuvo responsabilidad en eso. Lo van a confrontar con cosas que ya otras personas han declarado. Sí, pero no va a pasar, 99% se los firmo que no se presenta. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias. 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 Gracias.